Vamos a venir a Toluca, de verdad. ¿Cómo se sienten, muchachos? ¿Te siente bien bonito ver aquí a la juventud de Canrolera? Y ver que los canroleros somos una familia, ¿sí o no? Me da un chingo de gusto siempre verles, cabrones, de verdad, muchas gracias. Ahora yo quiero hacer... Yo quiero hacer algo distinto, pero me pueden ayudar. ¿Sí? ¿Sabes algo? Yo sé que no puedo cambiar el mundo, porque ya está muy desmadrado el mundo. Pero quiero hacer algo chingón como familia rocanrolera. ¿Se puede? Quiero hacer una oración, una oración bien chingada por nosotros los rocanroleros. Quiero ver si el señor, el señor de las luces, me las puede apagar. Todas, todas, güey, también es de aquí. Todas. Ahora quiero que la banda prenda su luz. Prendan sus luces, güeyes. Quiero ver la energía de la banda de tu loca. Güey, mira cómo se ve. Prendan sus luces. ¡Dicatrina! Eso es. Ahora quiero que canten conmigo. Y yo quiero pedir por la banda rocanrolera. Porque somos una familia. Esa canción es por ustedes. 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 No tengo a donde vayas Es ella que me guía Y es muy bienvenida Quiero escuchar como canta tu bruta Es ella que me guía Seré ahora tu vida mía En esta parte entramos todos con un chico Le vemos y dice ¡Juntos que les va! ¡Un corto charco de tequila! ¡Mi banda! ¡Voy a brindar, volví a brindar! ¡Está ahora es para la vida! ¡Que la gente se va a ir de vida! ¡Mi santa parte entramos todos con un chico ¡Voy a brindar, volví a brindar! ¡Voy a brindar, volví a brindar! ¡Un anjo como una! ¡Voy a brindar, volví a brindar! ¡Sale que donde sea! Es ella que me cuida Y es mi río No se lo saben, no se lo saben, no se lo saben. No se lo saben, no se lo saben, no se lo saben. ¡Muchas abuelas! ¡Muchas abuelas! ¡Tres tres o cuatro! ¡Cierto, eso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ahhh!